Este nuevo capítulo, nuevo encuentro de cómo la ves. Una pregunta muy sencilla, cotidiana, que aparece en todas las charlas que uno puede tener a lo largo del día y la semana, y más en este contexto de la Argentina que tenemos, pero que se puede transformar en un desafío hacia la Argentina que queremos. Y por eso es que invitamos a personas que desde su experiencia, desde su estudio, desde su trabajo, tienen puntos de vista de los más variados, pero con un objetivo hacia futuro más que interesante. Estoy acompañado, como siempre, de Claudio Fernández Macor. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a los oyentes. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, y este desafío que te voy a dejar presentarlo a vos porque ya está con nosotros en el estudio. Bueno, hoy tenemos un lujo, la persona que vamos a entrevistar, esperemos estar a la altura, es un desafío. Es Víctor Ramiro Fernández, es un prolífico investigador, hizo su PhD en la Universidad Autónoma de Madrid, PhD en Ciencias Políticas, hizo su postdoctorado en la Universidad de British Columbia, es investigador de CONICET, principal, es docente de grado, de posgrado en la Universidad Nacional del Litoral, es profesor visitante en varias universidades del mundo. Es larga la presentación, pero hay que hacerla para que lo conozcan. Nosotros siempre decimos, a veces, conocemos personas que no tienen nada para decir, pero desconocemos a las que tienen algo para decir. Es el desafío que tenemos nosotros acá. Y es, a ver, decía, es un prolífico intelectual de esos que escriben más de lo que uno lee. La pucha, ¿eh? Ajá. Va escribiendo, va escribiendo, y escribe más de lo que uno lee. ¿Cómo hacen? Y no se repite a sí mismo. Y no se repite a sí mismo. Hoy, hace unos años, está trabajando en los cambios, en las reconfiguraciones del capitalismo global desde la emergencia de China, de Asia, y cómo eso va afectando a las diferentes regiones del mundo. Y es un contexto en nuestro país adecuado, por el acuerdo que está activando con China, para poder entrevistarlo a él. Los saludo. Ramiro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno. Espero estar yo a la altura. Eso seguro, mirá. Te hago la primera pregunta, ¿no? La idea es poder, en el tiempo que tenemos, que siempre es poco, llegar a la Argentina, ¿no? Pero la primera pregunta que te hago es, intentando ir de lo general a lo particular, ¿qué cambios hubo en la dinámica de la economía global, del capitalismo global, desde la emergencia de Asia, desde la emergencia de China? ¿Cómo se reconfiguró políticamente, comercialmente, en lo laboral, en lo productivo, respecto a la dinámica anterior a esa emergencia? Sí, yo creo que habría que mirar ahí, en realidad, antes de llegar al objeto Asia, que es un objeto gigantesco, oceánico, primero mirar los cambios sistémicos que tiene el capitalismo, intentando no introducir muchos elementos que sean muy sofisticados para que la audiencia menos especializada pueda entender. El capitalismo hace medio siglo, más o menos, entró en un proceso de crisis cíclico, muy fuerte, caída de tasa de ganancias, procesos de endeudamiento, muy fuerte, un proceso de expansión creciente del sistema financiero, de la financiarización, que se dice el sistema capitalista, y un proceso de reestructuración, a partir de ahí, yo siempre le digo a los alumnos que el capitalismo no se suicida, no es un sistema que se autosuicida, que tiene una capacidad, ha mostrado históricamente, una gran capacidad de regenerarse sistémicamente. Y un gran vector ahí para analizar esa regeneración ha sido la capacidad de transformar la base científico-tecnológica para producir nuevos acomodamientos a su tasa de ganancia, a los procesos de generación de excedente, y esa transformación comienza en los años 70, una base científico-tecnológica en gran transformación ahí, que va a producir un cambio temporo-espacial en el funcionamiento del capitalismo. Antes, cuando nosotros miramos el capitalismo de posguerra, bajo la consolidación de la hegemonía de Estados Unidos, estamos hablando de un sistema que se internacionaliza, pero no necesariamente se globaliza, la diferencia que decía el profesor y maestro Manuel Castells. Digamos, funcionaba en espacios nacionales, bajo un régimen que le llaman fordista, grandes industrias, producción en masa, consumo en masa, que es un sistema que generó lo que se llama la edad de oro del capitalismo, cuando el capitalismo pudo crecer a tasas más altas dentro de sus distintos ciclos sistémicos. A partir de la crisis del 70, con esta revolución tecnológica, se transforma la lógica espacio-temporal del capitalismo. Empieza a funcionar, como decía Castells, a escala global en tiempo real. Empiezan a funcionar redes económicas que trabajan en escala global. Y hay una deslocalización muy fuerte del sistema productivo. Muchos lugares produciendo un mismo bien. Porque la capacidad tecnológica, sobre todo las tecnologías de la información, lo van a ir permitiendo. Y eso va a alterar enormemente el sistema. Va a alterar el sistema, el sistema va a comenzar a perder fuerza, la capacidad del Estado de administrar la demanda a nivel nacional, que era como gestionaba la legitimación de ese sistema en la posguerra. Y comienzan a aparecer otros espacios de producción. Ahí se da, por ejemplo, para empezar a entender el fenómeno asiático. El fenómeno asiático es mucho más complejo, pero para acortarlo un poco en el tiempo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desarrolla una geopolítica de control de Asia muy fuerte. Japón está destruido. Hay que recordar que Japón ha sido bombardeado por Estados Unidos con dos regalos nucleares que le dejó. Pero tiene enfrente a la Revolución China, que es una revolución que se puso en el año 49, y tiene la frontera con Rusia adelante. Va a tener Vietnam en un estado de reacción. Y en ese contexto, Estados Unidos, que va a ordenar la Guerra Fría después del 45, decide dar un apoyo geopolítico al Asia. Dentro de esa estrategia geopolítica hay una estrategia geoeconómica, que es deslocalizar progresivamente su estructura productiva al espacio asiático. Eso se acelera mucho en los años 70 para recuperar capacidad de ganancia. Deslocaliza parte de su estructura productiva industrial en Asia, apuntala a la experiencia de Japón, apuntala a la experiencia de Corea. Y ahí empieza una plataforma de emergencia, de una base industrial, industrial tecnológica, que hasta los años 70 era acumulativa, pero muy en la zona asiática. Esa estructura industrial productiva de la posguerra va a salir al ruedo después de los años 70, cuando ya no solo Japón va a ir mostrando algunos signos progresivos de agotamiento, hasta hacia los años 90 más o menos, y van a ir apareciendo otros espacios de relevo, en este caso el espacio de China, que es el espacio que hoy se pone en vedriera más fuertemente. Entonces el capitalismo se transforma, se transforma siempre, en este caso con una enorme transformación en espacio temporal, y produce un cimbronazo en términos de cómo se reordena el espacio de funcionamiento del capitalismo y sus diputas. Dos preguntitas cortitas, después te cedo a vos, Guille. Hablas del surgimiento de China, esa reestructuración productiva, como una respuesta a la crisis, como un intento de salida de la crisis, de recomponer la tasa de ganancias. La primera pregunta es, ¿se ha recompuesto? ¿Ha logrado el capitalismo volver a una dinámica de acumulación pre-70? Y por otro lado, ¿cómo articula América Latina en esa nueva configuración? ¿Qué cambios implica para América Latina esa reconfiguración de la geopolítica mundial a partir de China? Bueno, son dos preguntas que podrían ameritar dos seminarios. Sí, bueno, ¿qué va a ser este? Yo sé, un libro entero. Sí, bueno, primero hay que mirar ahí es por qué Asia es el espacio antes de China. Primero hay que mirar un poco lo que yo he hablado de esquema sistémico. Perdóname, vos en la transformación entonces la pones antes de China. Antes de China. En realidad, ¿por qué hay que mirar Asia? Nosotros no tenemos una educación, nuestra formación, ni nosotros, ni nuestros ancestros, ni obviamente nuestros hijos. no tienen una formación en el sistema educativo primario, secundario, sobre cuál papel ha cumplido Asia en el sistema mundial. Pero si uno se va dos mil años atrás, que en la civilización por otro lado no es tanto, va a encontrarse que China y la India durante el largo periodo de mil y tantos años fueron más del 50% del producto mundial. Entonces, nosotros miramos a Occidente y nos dicen insertarnos, tenemos que insertarnos en el mundo y que tenemos que volver a insertarnos en el mundo. La pregunta es que hay que hacer es ¿cuál es el mundo? Asia fue una región con una centralidad china, sino asiática, que era el gran centro dinámico hasta la revolución industrial, lo que conocemos como revolución industrial. Entonces, lo que uno tiene que mirar en términos de perspectiva histórica es que Asia era como una especie de espacio dominante en el sistema del mundo con un pequeño intérvalo, si uno mira la historia larga, si mira, amplía el lente, mira la historia larga y ve que eso que llamamos el capitalismo, la revolución industrial en adelante, es una pequeña brecha, es un pequeño segmento de tiempo que llega hasta más o menos esto, la crisis de los 70, cuando Asia comienza a volver a retomar el espacio de dominio sistémico. Hoy estamos viviendo, hoy estamos viviendo un momento que no percibimos en la vida cotidiana de un enorme reordenamiento sistémico, esto que aparece como China ahora en los diarios y en la discusión y en la preocupación de la embajada de Estados Unidos y demás, esto es en realidad parte de un movimiento sísmico, un movimiento tectónico, podríamos decir, donde ese espacio que fue dominante en el sistema mundial durante miles de años, comienza a reubicar su posición dominante en el sistema. sobre si recupera o no su tasa de ganancia, primero, el capitalismo con hegemonía americana nunca volvió a tomar el dominio que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas porque cada ciclo sistémico del capitalismo tiene una fase que se repite y se lo mostró magistralmente otro gran maestro, Giovanni Riggi, tiene primero una fase material de expansión que hay donde uno mira la estructura productiva y después por sobreacumulación comienza a generar una fase financiera. Bueno, esto que llamamos el occidente con hegemonía americana está en una fase de financiarización que tiene grandes problemas para volver a estructurar una tasa de ganancia basada en la producción y eso limita la tasa de ganancia limita la expansión de la producción y por tanto la tasa de ganancia en cambio Asia está recuperando la capacidad de hacer una base material de acumulación y eso implica la capacidad de construir una nueva hegemonía o disputar la hegemonía en todo caso entonces claro las tasas de ganancia que vas a encontrar en Asia en términos de acumulación son enormes y las que vas a encontrar en Estados Unidos cada vez más dificultosas obviamente que Estados Unidos es un país enormemente poderoso no es un país que esté en esa decadencia que algunos pintan con algunos con necesidad moral inquietante de verlo a Estados Unidos postrado Estados Unidos es un país muy potente es un país muy rico es el país que controla todavía el sistema monetario mundial pero lo que estamos mirando en Asia es la emergencia de un espacio y digo Asia porque creo que en función de esa mirada histórica de largo plazo hay que mirar por qué China con todo el cuestionamiento político institucional que se le hace tiene una capacidad de formar un banco asiático controlar el banco asiático hacer pactos y acuerdos con Japón que salió de Estados Unidos hay que entender un poco la historia por ahí nosotros aquí en el sur del mundo estamos asistiendo a un proceso de cambio sistémico de largo alcance y a una descomposición político institucional de la hegemonía de Occidente y eso explica muchas cosas que estamos viviendo hoy la crisis del sistema político en su representación y demás es porque está con los pies en un sistema de barro muy patinoso donde cuesta mucho recomponer la legitimidad social porque el capitalismo no tener una base productiva de inclusión social y un círculo virtuoso comienza a tener enorme debilidad para construir legitimidad social entonces cuando hay problemas de legitimidad social los que tienen poder comienzan a decir bueno lo tenemos que ordenar esto hay que ordenarlo de alguna forma y se escapa el discurso de la violencia como elemento de ordenador pero digo no quiero hacer una extrapolación tan larga en la respuesta pero creo que lo que tenemos que mirar es que uno dice que se recompuso eso es una primera cuestión la segunda cuestión es si China o el espacio sino asiático es realmente un capitalismo eso es otra discusión de la cual podemos profundizar pero no quiero hacerlo esto tan largo y bueno esa pregunta es interesante porque yo por ahí me quería ir a hoy Argentina está en una dicotomía está por un lado con el problema de la duda con el fondo de que si nos dan o no el dinero por otro lado intentando apoyarse en China pero si se apoya demasiado Estados Unidos te mira de reojo y a su vez esa pregunta ¿es un capitalismo el de China? ¿es a la manera de lo que fue la hegemonía de Estados Unidos? por ahí son preguntas que a uno le cuesta como lector de noticias como intentando buscar le cuesta responder pero por ahí si entendiendo más en tu caso la forma de comerciar de China la forma de vincularse con los países de China ¿cómo hacer quizás como país de apoyarse en China pero a su vez poder tener la capacidad de aprovechar eso para generar también valor agregado a los recursos que tenemos acá e insertarnos en el mundo no solamente como vendedor de materias primas sino como como vendedor de manufactura aprovechando el litio aprovechando todos los recursos naturales que tenemos en el país no sé si por ahí se entiende pero es lo que uno busca entender y más lo que dijiste recién un reordenamiento sistémico a largo alcance merece políticas de Estado también a largo alcance bueno otra vez como igual que Claudio son preguntas calidoscópicas con muchas ventanas lo primero que me parece importante ahí es mirar esto alguna cuestión es quien está gestionando el Estado en un momento de coyuntura que hay que estar ahí es una situación muy compleja no tenés recursos no tenés base de reservas en el Banco Central y tenés que mantener un tipo de cambio hay que estar hay que estar gestionando el día a día y por otro lado una cuestión es mirar qué hacemos en un momento determinado acá a tres años otra cosa es cómo miramos el juego de largo plazo todo eso hay que ponerlo en la bolsa porque si no uno parece que pudiera hablar de atrás de un escritorio de cosas muy sabias que hay que hacer pero uno sabe que es muy complejo hacer cualquier cosa y más en el escenario internacional el escenario internacional efectivamente yo lo veo muy complejo y muy desafiante por esto que tú dices porque el problema es que nosotros tenemos un largo camino recorrido de articulación subordinada al proceso de financiarización que no nació hoy nació ya hace mucho tiempo y estamos huyendo intentando huir o resolver una situación en la cual se agregan un montón de elementos de coyuntura buscando una base de articulación con parte de esa placa tectónica que se está transformando pero al momento de hacerlo va a haber tensiones ya hay tensiones no sé si han leído las observaciones y los cuestionamientos a ciertas inversiones de China en distintos lugares del país en la última tierra del fuego el puerto que van a hacer bueno primero estuvo esa famosa base militar que quedó como ahí desde algunos medios es un misterio para otros es algo estratégico un montón de lucubraciones después está el tema del puerto y también se construye por ser chino se construye todo un relato alrededor que uno tampoco sabe hasta dónde es cierto lo que se dice bueno eso es un problema que tienen los periodistas y lo van a tener sobre todo la gente que se va a informar con los periodistas porque hay un problema muy serio cuando el conflicto geopolítico en un movimiento sistémico cala va profundizando la guerra entre otras cosas de información no es como cuando uno habla de no vamos a entrar en eso pero si uno habla de la guerra ruso-ucraniana tendría 15 versiones diferentes en función de qué lugar estás informándote si quieren en otro momento hablamos de eso hay gente que puede ayudarlos a reflexionar sobre eso muy importante que está trabajando sobre la guerra híbrida el caso de China evidentemente China aceleró el proceso de inserción geopolítico hay una serie de cosas que hay que entender bien después vamos a una cuestión más estructural pero en lo más coyuntural para hacerlo más próximo el actual líder chino Xi Jinping lanza lo que se llama la ruta de la seda la franja de la ruta la franja de la ruta que la lanza en el 2013 para hacer un enorme proyecto de articulación de infraestructuras con regiones con las que tuvieron históricamente vinculación luego África y ahora ese acuerdo de la franja de la ruta la Bell and Road Initiative se llama llega a América Latina la firma en muchos países de América Latina Paraguay ha quedado ahí aislado apoyando Taiwán el resto se va acoplando y ese lanzamiento de China es en parte un lanzamiento que va haciendo porque esa base material de acumulación que estábamos comentando va necesitando al mismo tiempo aumentar la acumulación la acumulación siempre es un círculo que necesita más acumulación y entonces lanza esa enorme fastuosa estrategia de la franja de la ruta que tiene la característica de la fase material por eso es muy importante lo que decía Arrigui la fase material es que ellos no invierten no hacen negocio financiero con nosotros hacen negocio de bases de infraestructuras material entre otras cosas para asegurar la población la alimentación de una población enormemente grande 1300 millones de habitantes entonces en esa estrategia es una estrategia que ellos necesitan para consolidar su expansión para fortalecer sus brazos de estrategias geoeconómicas y geopolíticos pero ahí entramos en una cuestión más de fondo a tu pregunta que si es una parte de lo que tenemos que evaluar cuando uno mira esos 2000 años de lo que yo estaba hablando China nunca fue un país invasor de otros países China no tiene una historia de invasión y de explotación de otros países eso lo explica muy bien este autor que estoy citando al cual me gustaría homenajear Giovanni Arrighi trabajando con muchos otros autores pero lo que es muy importante entender ahí por qué China yo le digo que es un bicho para analizar no es un bicho para tomar posiciones apresuradas primero porque no tiene una historia de expoliación de otras sociedades es decir no se ha basado en hacer guerras para dominar otros países China fue invadida ustedes conocerán la famosa muralla china fue construida para defenderse de los ataques mongoles sobre todo y de otras invasiones y por otro lado China no tuvo una expansión basada en la acumulación intensiva de capital como si lo hizo la hegemonía británica después norteamericana entonces cuando estamos hablando de estrategias de articulación primero tenemos que tener en cuenta ese elemento referencial macro el segundo elemento que es la discusión que yo le decía a Claudio que es una discusión mucho más profunda para tomar decisiones a ver si está bien quedarnos con uno o con otro que es que China para hablar de capitalismo si nosotros tuviéramos que definirlo al capitalismo tendríamos que incluir en la bolsa como un elemento necesario un sistema en el cual el capital en su forma de acumulación a través de relaciones privadas de acumulación de relaciones de producción controla directamente el estado pero el caso que tenemos aquí es que esa larga historia de 2500 años tiene a su vez una revolución en el año 49 que es una revolución a partir de la cual el estado dirige al capital entonces cuando y eso yo lo he trabajado mucho este último tiempo entonces es muy difícil automáticamente decir China es otra forma de capitalismo o capitalismo con características chinas estamos ante otro bicho y nosotros no estamos preparados para leer ese bicho ni para leer esas 2500 años de historia porque somos un país extremadamente joven ni para leer ese elemento específico que es un país que no tiene una estructura en la cual el estado está manejado por el capital productivo financiero sino que el estado dirige la acumulación del capital ese elemento es totalmente disruptivo en el cambio sistémico entonces tenemos un bicho totalmente diferente a un sistema que se financiariza completamente y en el cual el capital financiero comparte el capital productivo controla el estado si el departamento de estado norteamericano es un estado que defiende su capital pero al mismo tiempo tiene una capacidad de ser condicionado por ese capital a diferencia del espacio chino dicho esto en vuestras calidoscópicas preguntas yo agregaría otro elemento central el problema no es solamente con quien querés quedarte en un momento o en otro sino que querés hacer vos con china que es otro elemento completamente diferente pero si vos lo que querés hacer es insertarte vendiendo litio o vendiendo soja y lo decidís vos el primer elemento que tenés que tener en cuenta es que no es que china viene y te dice vos vas a producir soja y si no no te asocias conmigo no es así el sistema nosotros acabamos de publicar un artículo ahora muy recientemente con otros colegas en lo cual planteamos cuál es la estrategia que América Latina tiene que tomar no Argentina o Santa Fe sino qué estrategia tiene que hacer Latinoamérica para vincularse con este tipo este calibre de actor que tiene un potencial enorme ya no sólo productivo sino productivo científico tecnológico y crecientemente militar militar si uno mira el proceso chino de los últimos 15 años y si tú miras la curva de inversión presupuestaria militar de China vas a encontrar que como todas crisis hegemónicas cuando hay una crisis de una hegemonía y va a aparecer otra hegemonía el elemento hegemónico de disputa va potenciando su poder militar y lo mirás en las noticias todos los días cuando dicen 40 aviones sobrevolaron la isla de Taiwán etcétera China tiene una estrategia que es recuperar el control completo del mar de China y de recuperar esa isla de Taiwán que es una isla donde se refugió quien fue derrotado en una guerra civil que era Chiang Kai-shek que se refugia en la isla de Taiwán la antigua isla de Formosa para los que recuerden la vieja historia estamos en una en un contexto donde nosotros tenemos que definir con ese bicho con ese bicho totalmente diferente cómo nosotros nos queremos vincular y ahí entra otra película que es la película que va hacia dentro de nosotros no hacia afuera para decir si papá o mamá es mejor para ver si claramente si vas a entrar en un ciclo sistémico de cambio hegemónico es más razonable que ingreses en un ciclo de articulación con una base material que con una base financiera ahora Ramiro acá creo que entramos en un espacio fundamental para el objetivo que nosotros tenemos con esto que es pensar el futuro uno ve que la forma en que se articuló América Latina en general con China resultó en una reprimarización de la economía un impulso a la agricultura un impulso a la minería y claro vos haces esa diferencia entre la discusión coyuntural y la discusión de largo plazo y no se puede hacer una gestión adecuada de lo coyuntural si no se tiene una visión de largo plazo que uno no la ve presente en la Argentina ahora entonces vos que me parece que lo tenés claro por como lo venís desarrollando que potencialidades que habría que discutir que potencialidad ofrece a América Latina si se logra esa integración para negociar porque si va a Argentina a negociar es muy difícil que potencialidades ofrece yo creo que las potencialidades van a estar condicionadas justamente a lograr ese juego de acción colectiva regional que es un largo fracaso en Latinoamérica es una historia de largos fracasos no por casualidad digamos porque es una región es una región que si uno la mira no tan largo plazo la mira desde la segunda guerra mundial en adelante ha sido una región claramente controlada por Estados Unidos geopolíticamente entonces no es menor ese elemento ese elemento tuvo un solo gesto geopolítico de Estados Unidos un gesto geopolítico de Estados Unidos que fue la alianza para el progreso por allá por los años 50 que fue el intento de Estados Unidos antes después del plan Marshall y demás de tener un gesto de protección hacia América Latina ante la guerra fría y la emergencia de muchos actores que cuestionaban la posibilidad de socialismo en América Latina entonces el movimiento termina bruscamente con el asesinato de Kennedy ahí termina todo pero nosotros nunca salimos de esa órbita de control americano en los últimos movimientos de lo que se llama la marea rosa la Pink Tide de inicio del 2000 fue el UNASUR y estos ejercicios que se hicieron también fueron frustrados porque la integración regional está condicionada no a una especie de voluntad colectiva espiritual sino a que intereses son los que imponen los procesos de integración regional entonces el problema del vínculo con China o con Asia o con cualquier espacio que uno quisiera hacer como el que quiso hacer bastante lamentablemente eforí en la última etapa del gobierno de Macri depende de que nosotros hagamos una base de integración regional con un epicentro industrial y eso atiende mucho a lo que vos estás diciendo efectivamente casi todos los trabajos que se han hecho de análisis del vínculo con China en los últimos años lo que marcan es que esa proyección de primarización puede profundizarse no revertirse si continúa esta lógica de inversión de hecho las inversiones en infraestructuras chinas son casi todas inversiones que viabilizan esa integración primarizadora pero por decisión nuestra no por imposición de China se entiende lo que es verdad es que China tiene como una estrategia de negociación una estrategia individual China negocia no solamente individual con los países individual con las provincias incluso si yo te dijera y ahora les cuento algo de lo institucional que les puede interesar a la audiencia para interesarse si uno mira las inversiones chinas va a encontrar un enorme proceso de fragmentación de cómo ellos van articulándose con estados nacionales con gobiernos provinciales la articulación entre las empresas privadas de ellos con el estado chino con una provincia en específico con una región de Latinoamérica en específico con un sector en específico entonces es muy importante tener una musculatura primero conceptual de una idea de qué quiere hacer uno tener ese epicentro industrial tecnológico como base y un elemento que para mí es fundamental que es construir estados con capacidades para actuar no estados no es esto que se dice todo el tiempo a mí me irrita un poco a que el estado tiene que estar presente y demás que no sé bien qué quiere decir eso el estado puede estar presente para hacer un montón de macanas también el estado te cuida el estado que cuida el estado presente el estado que no el estado puede estar presente haciendo un montón de macanas el estado tiene que tener capacidades para poder articular una estrategia de ese tipo y ahí tenemos que entrar con los actores son los que no quieren que ese proceso hay actores que les conviene vender soja o algún pequeño derivado de la soja hay actores que les conviene que se invierta en minería destruyendo el medio y ganando mucho dinero o importar para ensamblar o importar para ensamblar como en el caso de tierra al fuego entonces el problema que yo veo es un problema de musculatura interior que articula dos elementos que es el mundo de las ideas que no es un elemento menor con qué ideas voy a hacer lo que quiero hacer y segundo con qué base social de poder yo cuento para que esas ideas se puedan implementar si eso justamente hablando de esa base social y del mundo de las ideas escuché hace un tiempito Pepe Mujica hablaba mucho de esta integración latinoamericana hablaba de todos estos intentos fallidos de poder unirse y por ahí hablaba de que este mundo de las ideas de los dirigentes no fue acompañada con la creación de símbolos para que la sociedad acompañe de todos esos movimientos no sé si estás de acuerdo o no pero también para entender la hegemonía o estadounidense o china porque uno siente que es como que todo el país va en un mismo sentido y acá no sé si vemos eso porque tenemos el gran sector agroexportador que va por un lado el sector industrial emergente que va por otro el sector industrial que necesita sí o sí de los subsidios del Estado para poder funcionar y ahí es donde uno ve che nosotros aún siendo un país institucionalmente fuerte estamos fragmentados en el norte hacia donde queremos ir pero no sé si como si ves vos algún tipo de relación entre esos símbolos sociales que quizás un poco más románticamente nombra Pepe y el factor objetivo que es tener una economía fuerte y pensar de acá a 10, 15, 20, 50 años bueno yo coincido en parte con la fragmentación pero me parece que es más complejo el proceso de construcción de lo que un italiano nacido en Sardenia nos dejó como herencia para pensar que es como se construye el sentido común en la sociedad la base de coalición de poder el elemento simbológico que el periodismo construye en gran medida bueno te interrumpo un segundo en los titulares cuando hay alguna noticia china régimen está sí o sí por ejemplo entonces uno cuando ve régimen quizás sí pero incluso si lo pensás hacia adentro eso que vos decías no es tan blanco y negro en términos de cómo se representa puede ser un pequeño productor que termina apoyando un exportador de granos concentrado y financiarizado porque le dicen que vienen a robarle digamos lo que produce es muy complejo cuando uno entra en ese mundo de armar una base de coalición de poder con un mensaje claro implica que la idea sea clara y que esa idea tenga capacidad de penetración con las herramientas que vos tenés porque lo que vos decís en este medio de comunicación lo dice TN o dice todo eso incide en la formación de un sentido de la sociedad para decir si ese régimen es deplorable o no si el pequeño productor está siendo robado o no esa construcción que se llama una base cultural del sentido común eso es una base de disputa y ahí es donde me parece que también estamos muy flojos de papeles porque tenemos una fragmentación social pero también muchos sectores que podrían optimizar su vida cualificar su vida entrando en una base mucho más inclusiva productiva industrial lo tenemos gente está apoyando gente que busca vincularse a una lógica de financiarización del capitalismo entonces esa lógica de financiarización son un grupo de gente no hay que ser tan sofisticados un grupo de gente que hace dinero sin producir después hablamos de otras cosas eso lo hablamos bastante ese problema ahora me quedo con algo que creo que es una barrera importante uno mira entonces la base de poder económico en argentina o incluso en américa latina y ve que bueno buena parte de los actores no están interesados en cambiar la relación actual con china y porque exportan producción que directamente se vincula con lo que necesita china de forma básica digo sector agrícola ve cierta industria cierto tipo de industria en la argentina o sea también la burguesía industrial que no tiene un interés en cambiarlo porque importa barato de china para vender en el mercado interno protegido claro y ahí aparece una barrera que se choca contra el poder si uno pretende cambiar una estrategia de largo plazo por eso decía yo que hay que mirar el plano interno porque mirar el vínculo con Asia o todo este proceso de transformación del cual podríamos hablar días y que es una materia fascinante por lo que está pasando estamos hablando de un sistema que acumula y incluye saca de la pobreza 600 millones de personas y puede sacar 300 millones más en el corto plazo es un sistema donde el Estado dirige la industria de la tecnología en un país donde estamos diciendo que tenemos que achicar el Estado y que tiene esto y lo otro pero nosotros tenemos un problema así a nivel interno que es que con qué actores construís tu base de coalición de poder para direccionar una idea eso es una parte que para mí es muy importante porque nosotros tenemos un largo aprendizaje no solamente del capital sino también de los sectores subalternos de aprendizajes corporativos somos un complejo corporativo de intereses que termina dándole centralidad al Estado para debilitarlo nosotros hace tiempo publicamos un artículo que se llama Previch y la debilidad del imprescindible que es un Estado que está presente en todo pero no tiene capacidad para hacer nada entonces un problema que vos tenés cuando vas a hablar con actores de este porte es que tenés un Estado con débiles capacidades para hacer cosas no es un problema que el Estado gaste o no gaste no es un Estado haga o se meta en tal cosa o en otra sino que capacidades tiene ese Estado para hacer lo que tiene que hacer y después tocar los resortes estratégicos con un apoyo de una base de coalición es muy difícil salir lo que no hemos hablado aquí todavía cuando hablamos de nosotros es que nosotros en la historia del sistema mundial ocupamos una posición periférica históricamente periférica primer punto para ver que no haya explotación que no haya subordinación que no haya expoliación todo lo que podemos poner en la bolsa de los sueños de algunos de nosotros está condicionado a que tengamos autonomía para decidir en el mundo los países que han salido de una condición periférica a una condición no periférica los excepcionales países que pudieron salir de una condición periférica son países donde el Estado controla el sistema financiero cuando digo controla el sistema financiero es que controla el sistema financiero direcciona el flujo del excedente financiero al sistema productivo y un Estado que tiene capacidad de disciplinar a los actores si vos tenés un actor rentista que se miga con otro rentista con otro rentista y te dicen de acá no te vas a mover que es un problema que puede tener para ponerlo si ustedes me permiten en la coyuntura un problema que puede tener desde Guado de Pedro hasta mi ley es que vos no vas a mover ningún escalón si no acordás con corporaciones que tienen poder entonces ese problema de las corporaciones forman sentido y forman un sentido rentista que a muchos les conviene continuar en esa lógica rentista de reproducción entonces lo que hay que trabajar me parece en el campo ya no académico en el campo social político periodístico es en formar un sentido de la necesidad de industrializarnos de incorporar los espacios periféricos dentro de nuestra propia periferia de integrarnos regionalmente y más importante de todo de construir un estado que tenga capacidad de actuar entonces es una revolución en la revolución hay que transformar eso yo no soy un hombre de gran base de optimista o como decía alguien también una persona que nació ahí en esa islita en esa pequeña islita pesimismo de la inteligencia optimismo de la voluntad y ves ese pesimismo en porque cuando uno escucha hablar de Sergio Massa bueno que es el ministro de economía que estuvo en China ya voy a preguntar qué opinión te merece lo que consiguió entre comillas consiguió allá ves ese pesimismo en que son limitados intelectualmente o le damos pie a todas esas conspiraciones de intereses bueno corporativas también porque el círculo cerrado de masa son los empresarios más importantes del país pero por esas corporaciones de sus amistades en Estados Unidos cómo se mueve el círculo rojo de la política argentina porque a veces uno ve errores que hasta alguien no académico se da cuenta o que no ha estudiado tanto se da cuenta ¿por dónde ve el pesimismo que se maneja hoy? bueno como decía un amigo ni la una ni la otra sino todas juntas hay una primera cuestión es que los actores tienen aprendizajes que son los que desarrollan aprendieron a vivir bajo ese aprendizaje pedirle a Massa que haga yo no le pediría a Massa que haga lo que Massa nunca hizo Massa tiene un recorrido estamos entrando más en la coyuntura pero Massa que yo lo recuerde por lo menos cuando yo tuve militancia universitaria había sido militante de la UCD ¿no es cierto? y ahora es una alternativa del modelo nacional y popular no sé bien cómo articula todo eso pero yo creo que hay dos cuestiones el mundo de las ideas es un mundo importante y el mundo de las corporaciones es un mundo importante por lo menos las ideas no es un elemento menor mi hipótesis es que nosotros desde el punto de vista institucional y cultural hemos retrocedido nos vamos degradando cuando yo miro las instituciones donde nosotros nos desempeñamos mi lectura es que a nivel institucional nosotros no claro las instituciones para vivir tienen que decir que avanzan yo tengo una hipótesis de que lo haría contrastar que efectivamente avancemos ¿no? nuestra clase política uno se ve gente que incluso le cuesta articular bien los verbos construir oraciones completas ya no hablemos que creen grandes idearios repiten consignas tenemos un proceso de degradación que lo colocaría dentro de ese problema sistémico también que hablábamos ¿no? el emergente de representantes es un emergente cada vez más mediocre entonces pedirle ideas a la mediocridad es un problema y buscan asesores que son asesores que generalmente viven de asesorar por lo cual generalmente protegen intereses que ya estaban predeterminados sumado al mundo de las corporaciones que esa mediocridad necesita acordar con las corporaciones para vivir entonces uno más uno da ese resultado no podría que hay una variable hay muchas variables y la otra cuestión es que cuando estás en un momento cíclico sistémico las transformaciones que necesitas para transformar son importantes no son transformaciones de medianía son transformaciones importantes mi pesimismo de la inteligencia aparte de que yo no veo en el escenario actores dispuestos a esa transformación no quiero quiere decir que no se pelee yo vengo de hacer una reunión con mis compañeros de trabajo académico son 20 doctores formados en la universidad litoral con el CONICET que es una institución importante con todos los problemas que tiene que trabajamos día a día para hacer crecer para formar para ofrecer alternativas ahora eso tiene que articularse un montón de cosas en la cual yo no soy el epicentro no soy tan narcisista por lo menos de creer que eso va a resolver todos los problemas que tenemos por delante pero trabajo con el optimismo de la voluntad todos los días construyendo bueno Claudio me conoce hace muchos años yo siempre he trabajado que se forme gente que tengamos mejores recursos que pensemos estratégicamente dar la importancia a la calidad a las ideas en lo que uno hace escribir cosas de buena calidad formar gente de buena calidad que la gente conozca el mundo que viaje entonces me parece que eso te permite ver por qué ves China o cómo lo ves y por qué ves lo que ves yo recuerdo que una vez me comentaste hace muchos años yo trabajo para mi objetivo final es que mejore la calidad de vida de la gente es muy importante eso en un investigador lo mismo pasó con Federico Ariel cuando hicimos una entrevista porque no es frecuente digamos uno está investigando pensando en hacer su carrera y qué importante que un investigador pueda tener ese norte que no es una cuestión abstracta sino que en el fondo de lo que se trata es de interpretar para transformar en favor de la población y en su experiencia esta quizás para un poco para los dos pero en esta experiencia académica bueno del CONICET con lo importante que es o que uno considera ven a la clase política apoyada en todo lo que ustedes investigan desarrollan piensan porque bueno hablamos de los asesores en todo este intercambio con masa que también aprovecho la pregunta para no irnos de este punto cómo ves el tema del swap el tema de la ampliación del swap si es una oportunidad o no si fue bueno o no pero ves una clase dirigente apoyada en los que más estudian digamos el tema o por ahí o no quieren o no pueden o no tienen tiempo o no lo tienen como variable en toda tu experiencia hace unas semanas atrás creo que hace dos semanas algo atrás nos llegó un correo para intento responderte con algo más concreto nos llegó un interés desde el ministerio del interior habían localizado nuestro grupo de investigación dentro yo pertenezco al IUCSO al instituto de humanidades y sociales del litoral que es un instituto de doble dependencia él dice el director y fundador él dice pertenezco pero es el director y fundador yo fui el director hasta hace ya ya finalizó mi gestión como director es un instituto de doble dependencia que tiene más de 100 miembros ciento y pico de miembros en nuestro grupo hay un grupo dentro de ese instituto que trabajamos los temas del espacio del estado y el desarrollo lo localizó el ministerio del interior nos contactaron cuando asistí a la entrevista que nos estaban pidiendo del ministerio del interior hay un investigador del CONICET dentro del ministerio del interior que se llama Marcelo Leiras es un investigador conocido que actualmente está trabajando como asesor de Guado de Pedro y me dijo mirá nos interesamos en ustedes porque vemos que trabajan temas que nosotros tenemos un proyecto de desarrollo federal etcétera que queremos conversar con ustedes le dije mirá nosotros somos un espacio institucional que pertenece al estado que lo financia el estado y nuestra primera responsabilidad como investigadores como académicos es ver cómo podemos ayudar que el país se desarrolle decimos en qué podemos servir y el intercambio con él fue interesante porque yo le dije mirá lo que hay que lograr es que los lo que nosotros llamamos en la jerga los policy makers los hacedores de política puedan escucharte algo más de 5 minutos cuando le hablas y después de esos 5 minutos viene una segunda etapa más complicada que es que te entiendan lo que le decís en los 5 minutos de la atención que prestan vuelvo a lo que decía en parte porque yo creo que el mundo el segmento de los hacedores de política seguido degradando mucho lo vemos ahora en este festival de candidatos y digamos este festival que este popurrí de emergentes que tenemos que es un problema no para ellos ni para la ni para nosotros para la sociedad si vos me preguntás que articulación tiene con el conicet y cuando hablábamos de esto con Marcio Leira yo le digo mirá el problema es que yo veo que nosotros podemos ayudar en la medida que quieran ser ayudados hay un famoso triángulo que se llama el triángulo de Sábato no de Ernesto Sábato sino de de un sobrino de él Jorge Sábato que planteaba en los años 60-70 el desarrollo a partir de una articulación del mundo de las empresas de la tecnología y del Estado ese mismo triángulo está vigente hoy ahora vino Mazzucato no sé si han escuchado la cita la expresidenta la actual presidente no hay nadie que se deje de mencionar el modelo de desarrollo por misiones y me parece que está hay muchas cosas muy bien escritas en América Latina muy pensadas en América Latina no necesitamos que venga Mazzucato de London School of Economics o donde esté a decirnos como me parece que el problema que tenemos es que esa articulación no está por una cantidad de prácticas de intereses de poder que hay en América Latina y que tenemos que ponerlo eso arriba de la mesa para que el oyente la persona que va a pensar entienda que los medios de comunicación gran parte del sistema de los medios de comunicación si lo ponemos a analizar son parte del sistema financiarizado del que estábamos hablando si vos miras la Nación Maso son grupos económicos altamente financiarizados que trabajan sobre intereses financiarizados entonces te van y creo que gran parte de la pulsión que hay actualmente por desmantelar cualquier cosa que amenace a eso es desmantelar toda resistencia a los procesos esa puja que hay para enfrentar esa estructura de poder tan enorme y esa tradición corporativa tan enorme hay que tener buenas ideas por eso me parece importante que abran un espacio académico que hablen con intelectuales con académicos y que al mismo tiempo le demanden a los académicos compromiso como decía Claudio Ramiro quizás es un salto de tema no tanto pero como digamos ya medio que estamos abusando de ti no queremos digamos terminar sin pensar un poco la actualidad de la relación con China vos dijiste que Occidente se financiariza que Asia va aumentando una base material digamos como una oposición y también paralelamente a eso lo que vemos es cierta expansión del sistema financiero chino a través de los SWAPS también que es un instrumento que esa parte de la pregunta no la tiene claro que ha construido con muchos países digamos como ves eso o sea como contextualizarías este acuerdo y estos SWAPS porque realmente esto toma un poco lo que decís vos ningún medio de comunicación lo sabe explicar yo estuve repasando varios medios y explican a veces disparate y a veces nada respecto al tema entonces como contextualizarías esto y que significa para la Argentina bueno yo creo que este es como la vez para que concluya el encuentro es el como la vez de toda esta coyuntura que bueno que está pasando ahora si digo hay un fenómeno coyuntural que es lo que estábamos viendo como lo veo hay un fenómeno coyuntural estás con un banco central con crisis de reservas tenés que resolverlo y la verdad en ese sentido no quiero dejar la imagen de mi lectura de Massa con origen UCD digo Massa le ha tocado bailar con una milonga complicada entonces hay una búsqueda de reservas o salís a buscar donde podés apalancar tu problema el tema es que eso te mete en parte del centro de la discusión geopolítica digamos cuando uno mira el sistema de hegemonías el sistema de hegemonía tiene una base de quien controle la tecnología que es una lucha que China ya emprendió ustedes saben todo el 5G podemos hablar horas también de eso lo vamos a tomar la diputa militar que la habrán visto crecientemente todo eso se va acelerando rápidamente el avance geopolítico militar de China hay que portarle mucha atención mucha atención Xi Jinping dijo que no pasaría de esta generación la recuperación de Taiwán tengan en cuenta eso y el control la moneda todas las hegemonías disputan la moneda la moneda era un elemento muy retrasado en el control hegemónico de China China tenía un control del sistema monetario chino en el sistema mundial que es ínfimo y parte de su estrategia es avanzar en tanto los acuerdos interbancarios como con los países en el peso de su moneda entonces lo que hacen con los swap es una posibilidad que se le habrá a China de hacer presente su moneda no ya solo en sus intercambios sino también como herramienta de crédito y también obviamente de poder cuando vos ni siquiera tenés un hilito donde prenderte para salir de la pileta del agua obviamente que vas a ir por eso la manera que yo lo veo es que todo eso tiene sentido si vos lográs diversificar tu ejercicio de interacción con otras monedas y sobre todo si desarrollás esto que Lula está trabajando me parece que está verde todavía que tengas una moneda regional anclada a una base productiva regional porque si no anclas la moneda a una base productiva industrial y tecnológica no importa que tengas una moneda esa moneda va a valer contra otras monedas nada es articular tu propia moneda con una base productiva industrial y tecnológica y sobre esa base yo creo que con China se puede hablar insisto en este elemento China no viene con un programa de condicionamiento sobre cómo vos ni siquiera te dice que lo tenés que usar así, así, así estamos negociando con el fondo si nos van a permitir 2000 o 1500 con China es otro juego pero el juego necesita escala entonces como la veo querés jugar con la moneda de otro hace tu moneda crea tu base industrial y tecnológica insisto porque casi todos los discursos que ustedes escuchan en el sistema político están más preocupados a ver si van a poder pagar los planes o ver si van a van a achicar el estado o si el sistema previsional lo van a transformar o los trabajadores van a ser más flexibles para explotarlos un poco más el eje central es tu base productiva industrial tecnológica ahí necesitamos unificar esfuerzos y como lo veo yo lo veo complicado no lo veo imposible y lo veo como un desafío para las generaciones que vienen la verdad que es muy interesante también me sumo un poco al pesimismo porque en las discusiones en los medios en la radio bueno acá mismo todos los días no estamos me parece atentos a la profundidad que tiene que tiene el tema y creo que plantear la discusión por ahí enriquecería un poco más por lo menos el debate en este medio y también para analizar las propuestas programáticas de los distintos partidos uno la ve después de lo que vos dijiste tan chatas las propuestas que uno ve un horizonte de de sometimiento a otras potencias porque si en tu programa no están visto todas las cuestiones que vos dijiste la única manera de crecer es financiándonos y con más deuda y por ende bueno lo va a pagar siempre el mismo sector que son las clases medias y bajas bueno por eso me parece importante juntar cabezas y juntar ideas y el comentario que no les pude hacer de lo institucional yo ahora tengo la responsabilidad de llevar adelante el programa China-Asia en ciencias sociales en el CONICET que nuclea muchísimos investigadores del CONICET gente que trabaja tanto en el campo de la cultura debe haber ahí mucho más de una docena de investigadores que hablan mandarín y que pueden comunicarse esto es todo un tema gente que trabaja en China y sobre China hace muchos años hay recursos muy importantes que como vos decías y preguntabas es cómo esos recursos se pueden utilizar bien porque entre otras cosas somos un organismo que depende del Estado que lo financia el Estado es un sistema muy selectivo meritocrático y demás pero es un sistema que tiene que servir a la sociedad bueno nosotros hemos traído ese programa con sede temporaria a nuestro instituto así que la sede de ese programa nacional que está con investigadores de todo el país está ahora en Santa Fe y tiene esa misión justamente de poner análisis de China y Asia en el centro del análisis académico articulando gente que está trabajando desde el litio hasta cuestiones históricas de la formación del Estado chino hasta gente que trabaja sobre las inversiones provinciales de China hasta gente que trabaja como América Latina se vinculó desde la época de los jesuitas hasta ahora con China Claudio tenemos que sacarle el compromiso de la segunda parte antes que termine el año si yo creo que bueno si siguen estas negociaciones y comercio con China y las relaciones con China yo creo que va a meritar una segunda esta tercera vos crees que no va a seguir por eso mismo creo que va a ser nuestro punto de anclaje para entender un poco más el mundo a través de China si yo quisiera decir simplemente yo no soy sinólogo China como dijo un investigador amigo mío el otro día no es que yo fui a buscar a Milay sino que me lo encontré a Milay haciendo trabajo de campo yo digo yo no fui a buscar a China yo encontré a China trabajando en mi objeto de estudio hace más de 30 años que trabajo en los temas del desarrollo y creo que más allá o más acá de China tenemos que pensar el desarrollo de nuestra sociedad como epicentro bueno gracias Ramiro muchas gracias gracias a ustedes por la invitación esperamos que te hayas sentido cómodo por supuesto claro gracias gracias ha pasado un episodio más de cómo la ves en esta oportunidad entendiendo qué papel jugamos como Argentina en este nuevo no nuevo sistema sino este nuevo reordenamiento sistemático mundial que se está disputando Estados Unidos China como potencias ordenadoras y bueno ahí en algún punto entramos nosotros así que será hasta la próxima como la ves por RecVorterix muchas gracias Claudio muchas gracias Ramiro gracias